Pero tenemos problemas más graves. ¿Riker? Hay que darse prisa. Sube. ¿Qué ha pasado? Ha sido un ataque coordinado, seguramente planeado desde fuera. Han abierto todas las celdas. Estamos a escasos minutos de ver a los prisioneros de Riker paseando por la quinta avenida. ¿Qué hay de la balsa? Debería estar bien. Son instalaciones de máxima seguridad y tienen otra red eléctrica. Bien. ¿Hola? ¡Parker! Llegas a tiempo para celebrarlo. ¿Celebrar? Espera. ¿Y los brazos? La leche. ¡Cómo mola! Pero, ¿cómo hace? Una red neural intracranial. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Lo conseguimos. Nadie podrá arrebatarnos este logro. Increíble. Es. Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave. Pero ni siquiera lo hemos probado. Hay muchas cosas que no sabemos. Va de maravilla. Venga, échale un ojo. Impresionante. Hay un pequeño error. Pico de electricidad. Se puede arreglar. A ver si funciona. No. Es peor de lo que pensaba. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Tranquilo. Casi está. Trabajaré. Trabajaré. Resolveré los fallos. Ve. Anda. ¿Seguro que está bien? Sí. Gracias. Gracias, Peter. Por... Por... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. 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 lo entenderíamos. Quise dejarlo cuando lo supe. Pero entonces recordé lo que decía mi padre. Un héroe no es más que alguien que nunca se rinde. Es cierto, si es que hace lo correcto. Te conseguí ese trabajo. No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal. Esa gente no tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee. Necesitan ayuda y voy a ayudarles. Creo que papá querría que me quedase. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. Y Miles, yo también estoy orgulloso. Siempre que necesites hablar, llámame. Gracias, Pete. Tengo que irme. May me ha encargado comprar material de oficina. Hasta luego. Atención. Unos enmascarados han secuestrado un autobús. Necesitamos agentes en East Village. Felicidades, capitana. Has atrapado al terrorista del ayuntamiento. Lo hemos atrapado. Tecnicismos. Pero llevas demasiado al pie del cañón. Deberías tomarte unas vacaciones. No soy exactamente una turista. Pero una vez que reúna al resto de hombres de mí, quizá me convierta en una. Sin aviones ni maletas. Solo horas y horas de sueño. Ay, qué piensera. Pero eh, tú a tu ritmo. Me parece que... ya no. No hay nada. Habla de la mano. ¡Suscríbete! Los demonios se están volviendo más brutales. No puedo creer que Martin Lee esté detrás de todo esto. No puedo creer que Martin Lee esté detrás de todo esto. No. Pero el Martin que conozco nunca haría eso. No sé qué le ha pasado, pero no quiero recordarlo así. ¿Y qué tal con MJ? Es... Bueno, es... Algo... Es complicado. Sinceridad. Si era como Ben y yo, superábamos los baches. ¿Y tuvisteis baches? Pues claro. Sobre todo a tu edad. Dime... ¿Eres sincero? ¿Te conoce de verdad? ¡Eh! ¡Dale voz! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía ha confirmado que este camión fue el que llevó el dispositivo usado en el ataque a la terminal de Grand Central. Esto no se acaba nunca. ¿Peter? Capitán Aguatanave, deje un mensaje. Yuri, ¿dónde estás? Llámame cuando oigas esto. Espero que el aliento del diablo siga allí. A salvo. Si los demonios consiguieron el camión, esto no será malo, sino catastrófico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos problemas más graves. ¿Riker? Hay que darse prisa. ¡Sube! ¿Qué ha pasado? Ha sido un ataque coordinado, seguramente planeado desde fuera. Han abierto todas las celdas. Estamos a escasos minutos de ver a los prisioneros de Riker paseando por la quinta avenida. ¿Qué hay de la balsa? Debería estar bien. Son instalaciones de máxima seguridad y tienen otra red eléctrica. Bien. ¿Y el aliento del diablo? Sable se está encargando. ¿Confías en ellos? ¿Tengo elección? A ver, te he puesto el cinturón. ¡Elimínalos! ¡Deprisa! ¡Lo haré! ¡Miderman! ¡Atención! ¡Iniciente protocolo de cierre de emergencia! ¡Aquí a él, a nosotros! ¡A todos los reclosos! ¡Vuelvan a sus celdas! ¡Repito! ¡Vuelvan a sus celdas! ¡Último aviso! ¡Deberíais poner algo más de huida en vuestro plan de huida! ¡Mierda! ¡Han entrado en la armería! ¿Eso es grave? ¡Suena grave! Significa que algunos presos van armados con la... ...a misiles. Sí, es grave. Voy a ello. ¡Avanten estos puestos! ¡Repito! ¡Avanten estos puestos! ¡Cojan calma y salgan de la isla! ¡Chicos! ¡Si volvéis a las celdas y os comportáis! ¡Podemos olvidarnos de todo esto! ¡Ey señor! ¡Vuelvan! ¡Ya te la devolveré! ¡Ya! ¡Aquí a él, a la vez! 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 Bien. Todavía veo algunos en el patio. ¿Quién pensó que era buena idea tener misiles en una cárcel? ¿Me retiven? Soy el sargento Hanson. ¿Alguien en este canal? Aquí la capitana Watanabe. ¿Dónde estás? Acceso eléctrico azotea junto al bloque de... Intentando restablecer la electricidad... ¿Es la del helicóptero? Afirmativo. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Primero se fue la luz y después todo se fue al infierno. Aguante. Le sacaremos de ahí enseguida. Aguante. ¡No te quedas! ¿Qué haces? Spiderman, ¿puedes llegar a esa azotea? Hay un agente pidiendo ayuda ahí arriba Voy para allá ¡Aquí! ¡Soy el agente Hanson! Hay alguien atrapado tras esa cosa Solo es un tío que no debe ganar ¡Vamos, tío! ¡Sí que hay alguien ahí! ¡Están casi encima de mí! ¡Séganme de aquí! ¡Ya vienen! ¿Dónde están todos? ¡Atacan mi coche! ¡Ayuda al alcaide! ¡Me ocuparé de reestablecer la energía! Vale, voy ¡Eh, alcaide! ¡Sálgate ahí! ¡Esto es lo que se pasa deseando! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡Ahora estamos corriendo! ¡Le enseñaré lo que sea! ¡Ven y prueba suerte! ¡Haz el pie dolido! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Nos está ganando! ¡Arrolladlo! ¡Has recatado una ayudita! ¡He de pararles los pies! ¡Esquiva esto! ¡Hijalú, araña! ¡Voy a hacer despegue! ¡Cuidado! ¿Podría esto ser peor? Siempre puede ir a peor. ¡Vamos! ¡No! ¡El bloque A ha caído! ¡Lóñate ahí! ¡Lagado fuera! ¡Vamos allá! ¡Que no se enrede! ¡Eres más rápido que un disparo! ¡Te machacaré a la sacera! ¡Va y me pide esto! ¡No pienso volver a la cárcel! ¡Que alguien lo va a tener una vez! ¡Me tienes arco! ¡Buen trabajo! Ya quedan pocos. ¡Agracado! ¡Granoma! ¡Detece la lana, araña! ¡Agracado! ¡Han cuidado con el próximo traje! Solo un par más Están robando un helicóptero ¡El carné y la documentación! Vale Parece que las cosas están bajo control ¿Pero la balsa no estaba asegurada? Y lo estaba Vamos Quizá no esté tan mal como parece Viva el optimismo Pero cuando las cosas Parecen ir mal Suelen ir a peor ¡Cuidado! ¡Yuri! ¡Me resbalo! ¡Espera! ¡Pero! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal!